Muy buenas tardes, estoy en el mejor equipo de México. Este fue un fragmento de la rueda de prensa que hace un momento se ofreció aquí, en la coa de Suazua, el jugador de los Tigres, Damián Álvarez. Escuchemos al enano. Yo personalmente siento que estoy en el mejor equipo de México. Tenemos un gran plantel, un gran equipo. La confianza plena es saber que cuento con los mejores jugadores del fútbol mexicano como compañeros. Entonces esa es mi visión y lo que yo siento. Para mí estoy en el mejor equipo. Así que lo podamos seguir demostrando con la confianza que nos ha caracterizado ahora en este momento y el fútbol. No hay que bajar de eso. Ante la posibilidad de que Tigres termine el torneo en su fase regular con la etiqueta de Invicto, Damián espera que esto así sea, aunque recalcó que la meta principal es conquistar el título. Digo, el invicto es por naturaleza de que nosotros no vamos a querer perder ningún partido. Ojalá podamos quedar invictos. La verdad sería algo sensacional. No tiene que ser ninguna presión, al contrario. Siempre decimos que los resultados tienen que ser un círculo vicioso cuando es favorable, porque uno se acostumbra a ganar y cuando es al revés, lamentablemente también es un vicio que a veces cuesta sacar. Como nos pasó el torneo anterior, tuvimos 10 jornadas sin ganar y se hizo algo vicioso. Hasta aquí lo más relevante en el campamento de los Tigres. Regreso con ustedes. Buenas tardes.